¿De qué cuadro sos hincha? ¿Qué traición? Soy nacional. ¿Camila? No, no soy hincha de ningún cuadro. No conmulgás demasiado en el fútbol. Me gusta más nacional que Peñarol, o sea que si tengo que ser de algo supongo que soy de nacional. Pero en realidad en el único momento en mi vida que... Es todo porque es padre de nacional. En el único momento en mi vida en el cual miro fútbol es la Copa América o el Mundial. Ahí sí me vuelvo fanática de la camiseta. O sea, son más hinchas de la selección que de nacional. Ustedes, digamos, bueno, primero cuéntenos cómo se incorpora Camila a esa historia, que son amigos, compañeros de facultad. Como te dije, yo tenía una banda con Keoma. Y bueno, se hizo el BIO, ahí arranqué la facultad, ahí fue cuando conocí a Cami. Y pasó un año de facultad, cuando en verano, el verano pasado, le dije a Cami. ¿Dos años? No, fue un año. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos años, no sé? Y le dije, para hacer un tema juntos, en realidad al principio no íbamos a formar una banda, íbamos a hacer nada más que un tema juntos, así... Él, en su parte solista de su carrera, agregar un tema en dúo, digamos. Ah, muy bien. ¿Un tema? Sí, me gustaba la música y dije, nada, cambiamos el tema. ¿Por qué me eligió? No sé. Me gustaba, no sé, me gustaba la onda de mi casa y... Más que por amistad, es decir, no lo elegiste solamente por amistad. No, no, sí. ¿Acompaña? ¿Por amistad? Nada. Para hacer un tema juntos, como algo más. Aparte yo le venía insistiendo a vos, Fer, necesitaba meter algo distinto, o sea, que al ser solista ya tuviste tu banda. Pero ¿qué es lo que pasaba? Él estaba acostumbrado a estar arriba del escenario y todo lo que hacía era arriba del escenario. Y después, como en su parte solista, no tenía temas tan bailables. Eran como más acústicos y canciones lentas. Más romántico, ¿no? Que a mí me la re gustaba. Pero yo pensaba que él tenía que hacer como un cambio. Siempre le dije, Fer, mete una mina, mete una mina, yo te ayudo, conozco chicas re lindas que la re gusta tanto.